Hola a todos chicos, estamos aquí otra vez en DIR3, en la siguiente carrera con el pedazo de coche este... Que ya gané, me fue, vamos, de perlas, esta vez salgo un segundo... No, último... Bueno, supongo que voy a ganar... Vamos allá, va, va, va... Oye... Ah, coño... ¡Que no pase el tren! Casi... Este coche va demasiado bien, no se va a las turbas, casi... Vamos a hacer tracción trasera... Vamos a fondo, hombre... Frenar es para débiles... Ah, que adelanto al de delante... Charquito... ¡Vamos! Buah, tiempo de primero, esto hay que me salgo... Sin frenar, sin frenar... Solo dejando de acelerar... ¡Ah! Tira, quita... Hola, derroto el cristal... Uh, que mala persona... Vamos allá, que adelanto a eso también antes de acabar... El rebufo... Por dentro... Por fuera... Por eso saber dónde... Buah, mejor que frenar... ¡Ah, que me voy al lado! No, te voy a dejar pasar... Vamos... Vamos, chicos... Entrada triunfal de lado... Primero... No ha estado mal... Solo frenado en una... Uff... Ese estrellamiento contra ese árbol... Pues nada, chicos... Como he dicho, carrera sin frenar... Bueno, sí, en una curva... Espero que os haya gustado... Like favorito... Sabéis que ayuda un montón... Y... Nos vemos en la próxima carrera... ¡Chao!